¿Me escuchan ahí? Sí, decía que continúan aquí los festejos, que por momentos se apagan y por momentos vuelven a arrancar con todo. Sigue llegando gente aquí a la zona de Patio Olmos. Mientras tanto, en el Hotel Amerian, el hotel que le servía de búnker a la gente de la Libertad de Avanza, se está llevando adelante una cena con los principales libertarios celebrando. También hay gente de Juntos por el Cambio, obviamente sin los socios radicales. Toda una postal a esta hora, ver la Casa Radical totalmente apagada. Quizás uno de los socios que no terminó de sumarse a la Libertad de Avanza. Ustedes escucharán los gritos, hay muchísima alegría de la gente aquí. Hace un ratito hubo una batahola porque alguien había robado un celular y hubo una pequeña batahola. Bueno, ¿qué país crees que viene mañana? Un cambio, necesitábamos un cambio. ¿Y Córdoba le dio un espaldarazo importante? Yo creo que sí, porque nos cansamos del kirchnerismo. Bien, bueno, ¿a usted qué le parece? ¿Qué país se viene ahora? Y con varios que otros países. Yo pienso que va a entrar en la importación, la exportación más que todo. Y que se vayan los kirchneristas. ¿Esa es la solución? Sí, yo creo que sí. Bueno, muchísima gente festejando acá. Y una vez se acabó ya el kirchnerismo, tenemos que salir de la mano de ellos. ¡Se acabó todo el kirchnerismo! Se acabó como, se acabó recién uno que estaba robando acá y lo agarramos, no le pegamos nada. Lo agarramos, lo entregamos. Así tiene que ser. Así tiene que ser la Argentina. Espero que Milei haga las cosas buenas. Con más seguridad, porque estamos hartos de salir con miedo para ir a la facultad y tener miedo que nos roben, que nos maten. Eso es lo que se viene, un país con más seguridad. Con gente que labure, con gente que estudie, que saque el país adelante. Bueno, ustedes escucharán, compañeros... ¡Que los negros de mierda vayan a laburar! Bueno, aguante Milei, aguante Nicolino Loche, Lamón y Jesucristo, papá. Bueno, ahí está. Son de lo más variadas la gente en sus festejos. Tenemos que decir, está muy tranquilo. Recién decían aquí, había un delincuente. Acá le vamos a... Habíamos estado hablando antes. ¿Por quién lo votaste? ¿Por qué votaste vos a Javier Milei? Por mi nieto, por mi nieta. Para que yo vea en el futuro de nuestro país. Porque nosotros yo he trabajado toda mi vida y no he hecho nada. Yo me jubilé y sigo ganando una miseria. ¿Crees que se viene un país mejor? Sí, sí. Sí, porque hay que votar el cambio. Todo el año del 83, que entró el Fonsín, lo gobernaron siempre el perónimo. ¿Es clave el apoyo de Macri para que en tu casa votaras? Sí, sí, porque yo lo voté a Macri. Y a Patricio lo voté yo también. Pero hay un cambio, sacarlo a ellos. Hay que sacarlo el perónimo. Muchísimo. Tengo que vivir el perónimo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, a esta hora empezó el carnaval, como ustedes notarán. No son canas esto que hay acá. Es espuma loca. Muchísima gente al grito de la casta. Tiene miedo. Siguen los festejos aquí de los libertarios. Aquí en el patio Olmos. A la espera de que Javier Milei abre. Y algunos esperaban que se pudiera ver en pantalla gigante. Cosa que no va a pasar. Pero siguen los festejos de los libertarios aquí en el patio Olmos. Gracias. Gracias por ver el video.